Más de cinco horas duró la audiencia de legalización de captura contra John Paulos, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. La diligencia judicial se extendió más de lo previsto, por lo que tuvo problemas de conexión y de traducción. En medio de la audiencia, el abogado defensor de Paulos pidió la nulidad de la captura, argumentando irregularidades de la policía durante el procedimiento en Paramá. Asimismo, la defensa expuso que no se leyó al novio de la DJ Valentina Tres Palacios los derechos fundamentales de su detención. El abogado del presunto asesino reclamó ante el juez de garantías las pertenencias personales del ciudadano extranjero. Según la defensa, le quitaron a su cliente un celular, gafas, medicamentos y dos maletas. En una de estas habría 7 mil dólares, unos 31 millones de pesos colombianos. El juez de control de garantías legalizó la captura del novio de la DJ Valentina Tres Palacios, a quien se le imputarán los delitos de feminicidio agravado y destrucción, alteración y ocultamiento de material probatorio. Para este viernes está prevista esa audiencia de imputación de delitos contra John Paulos.